Ya me canso de llorar y no amanece Ya no sé si maldecirte o por ti rezar Tengo miedo de buscarte y de encontrarte Donde me aseguran mis amigos que te van Hay momentos en que quisiera mejor rajarme Y arrancarme ya los clavos de mi pena Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos Y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar Y agarraste por tu cuenta las parrandas Palomas negras, palomas negras, ¿dónde, dónde andarás? Ya no juegues con mi honra parrandera Si tus caricias deben ser mías de nadie más Y aunque te amo con locura ya, ya no vuelvas Palomas negras, palomas negras, eres la reja de un penar Quiero ser libre, vivir mi vida con quien yo quiera Dios, 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 dame fuerzas Que me estoy muriendo por irla a buscar Ya agarraste por tu cuenta La esperanza Dios, 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 Dios Gracias por ver el video.